Mis queridos maramba amigos, hoy nos encontramos en el hermoso Puerto Vallarta y nos encontramos en uno de estos hoteles muy tradicionales que a mucha gente les gusta y me refiero al hotel Las Palmas Baidecir o como mucha gente lo conoce, Las Palmas Puerto Vallarta. Este hotel es categoría 4 estrellas, es familiar y es planto incluido. Algo muy importante, hay que saber distinguir las categorías porque en base a esto nosotros medimos nuestra estancia, en este caso es categoría 4 estrellas y como les decía es familiar, es planto incluido, esto quiere decir que te va a incluir el desayuno, la comida y la cena tipo buffet, además que vas a encontrar los snacks que es todo eso nutritivo como pizzas, hamburguesas, hot dogs, papas y eso lo vas a encontrar entre el desayuno y la comida, la comida y la cena. Amigos, también cuenta con restaurantes de especialidades, eso lo vas a tener que reservar entre 11 de la mañana y 1 de la tarde, está una área muy cerca de recepción para que te acerques y reservas porque la verdad es que sí vale la pena. Este hotel se encuentra a pie de playa y más o menos está a unos 10 minutos del aeropuerto y unos 10 minutos del maleconas, así que su ubicación es muy buena. Si tú estás buscando un hotel pequeño donde lo tengas todo a la mano, pues esta podría ser una muy buena opción porque el hotel es realmente pequeña, tiene una área de albercas familiares, una área de albercas solo para adultos que es esta por cierto en la que yo estoy ahorita en este momento grabando, también cuenta con un kids club para los más chiquititos, cuenta con deportes acuáticos no motorizados, están dentro del cargo, pero mejor vamos a conocerlo, los invito a que ustedes me acompañen, vamos a ver las habitaciones, las piscinas, el kids club, el lobby, las áreas, la playa y todo lo que nos ofrece este hotel Las Palmas. Antes de arrancar con el video, si te está gustando lo que hacemos y aún no te suscribes, por favor, hazlo porque es totalmente gratis, ayúdame a compartir y déjame tus comentarios. Algo muy importante, nosotros te podemos ayudar con tarifas y cotizones de este y muchos hoteles más. Algo que me han pedido muchísimo son las tarifas. Estas son muy dinámicas porque dependemos de la disponibilidad y también de las fechas en las que tú lo cotizas. Pero este hotel más o menos está entre los $1,400 y $1,500 pesos, más o menos las tarifas aquí en Las Palmas by the Sea. Bueno, mis amigos, pues ahora sí arranquemos con nuestro video. Yo soy Carlos Salmerón Villarreal, esto es Maramba Travel y el hotel Las Palmas by the Sea. ¡Vámonos! 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 Oigan amigos, como les decía es un hotel pequeño y voy a grabarles primero las áreas, en este momento me encuentro justo en la alberca que es solo para adultos, así que está mucho más tranquila, de hecho de este lado también hay habitaciones, yo estoy en esta torre, hospedado justo en esa torre y bueno esta alberca solo es para adultos para que tú bien lo consideres y justo también de este lado cuenta con un jacuzzi, así que esta área es solo para adultos. Si se fijan está muy chiquito porque justo por allá, justo aquí, caminas un poquito y llegas a recepción, justo por allá también hacen el tema en la noche un poquito de entretenimiento y está para allá también el kitsub que ahorita en un rato más se los muestro, de este lado se encuentra el bar este que está aquí, ahorita lo vamos a caminar, aquella palapa grandota esta de aquí es el restaurante buffet principal y al lado está la alberca familiar así que todo está súper cerquita, de este lado se encuentra la playa, así que si está todo muy 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 cómodo, muy a la mano. Bueno, vamos, voy a caminar un poquito para mostrarles lo que les decía está muy cerca, entonces si tú, aunque es un hotel familiar, si no quieres escuchar llantos, no quieres ver niños, pues esta área es especial para los adultos, no pueden entrar menores. Voy saliendo justo del área de adultos y lo que les decía justo aquí se encuentra, se encuentra el barecito, entonces está todo muy 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 a la mano, alberca solo para adultos, barecito, ah está entrando el sol sabroso eh, miren ya con la sombrita, entonces aquí está el bar, es uno de los bares yo creo que el principal porque es el que surte de bebidas al restaurante principal que está de este lado, miren que tal, está lo que les digo está todo muy muy pegadito. Y de este lado si quieres comer algo de mariscos, está esta opción que tiene costo, pero no es tan caro, vamos a un rato más ya que esté abierto, a venirnos para mostrarles los costos y lo que está incluido. Este es el restaurante buffet, muy pegado a todo, miren lo que les digo, están amenizando, miren nomás, miren nomás la playita, ¿qué te parece? Estas mesas son las padres, miren porque tienen esta vista y luego acompañas con nuestros musicazos, ¡Viva Veracruz! Eso, y de fondo el marecito, ¿qué tal? Pero bueno, lo que les estaba mostrando es el tamaño del hotel, si se fijan acabo de, ya terminé, está justo aquí la alberca familiar, donde también están las otras habitaciones, muy muy cerquita todo. De aquel lado entregan las toallas, aquí justo aquí, las toallas y también se encuentra el equipo de animación que todos los días tienen actividades distintas. Al ratito pues nos vamos a meter a la alberca y vamos a estar ahí con el equipo de animación. Y si doy unos pasitos más, miren aquí en esta palapa es donde sirven los snacks y ya en la noche funciona como restaurante de especialidades. Además que está dotado pues también con su barecito, este de aquí. Y la alberca familiar que es la alberca principal porque aquí es donde hacen las actividades. Si se fijan básicamente las áreas de servicio son estas y vas a encontrar algunas cosas como acá mis amigos que están jugando ping pong, miren. Ahí está, está totalmente incluido, pero básicamente esto es lo que te vas a encontrar, nos falta por allá el kids club, el lobby, recepción y el área donde hacen los shows. Pero ahorita lo camino para que vean, miren, ya me di la vueltita, actividades y toallero. Ahí está el restaurante principal, aquí en la noche montan las actividades, depende el día, ¿no? Por ejemplo, podrás montar algún bailable, un karaoke, ya veremos que montan, pero aquí es donde hacen las actividades por la noche. Y justo por acá, si caminamos un poquito, hoy por cierto es día de salidas, por eso se ve mucho movimiento. Pero miren, justo aquí está el kids club que al ratito nos vamos a meter para que lo vean. Ah, miren, qué bonita la puerta está, ¿eh? Para los chiquitos, para los grandotes, yo por aquí entraría. Miren, ahí están los horarios, es de 10 de la mañana, o sea, en dos minutos ya abren de 10 a 12.45 y de 2 a 4.45. Un ratito nos metemos y por allá, unos pasitos más, se encuentra recepción. Caminé muy poquito y ya está aquí recepción. Vamos al revés, de adentro para afuera. Miren, aquí está recepción. Aquí están nuestros amigos que muy amables, nos atienden ellos siempre. Oye, algo bien importante, cuando tengan algún detalle, yo lo que les voy a recomendar, bueno, primero aquí hacen el check-in, les van a pedir su identificación y luego les ponen el brazalete del poder, que es este. Y ya con este ya tienen acceso a las áreas, a comer, a tomar y todo lo demás. Y ellos, pues obviamente hacen el registro y están atentos de todo lo que ustedes puedan necesitar. ¿Por qué se los digo? Porque cuando tienen alguna cosa que no les pasó, pues acérquense con ellos. No se vayan, ¿verdad? Sí, claro, aquí estamos para atenderlos. Porque luego pasa que pasa algún, porque es normal, ¿no? Que puede pasar algún, no sé, que la llave no funcione, que algo, algo. Y luego nos vamos con mal sabor de boca. Lo ideal es, miren. Acercanse aquí con nosotros y los atendamos con una mejor disposición. Allá ven, aquí se acercan y ya ellos solucionan su problema, que pueda suceder para que se vean a su casita bien felices de sus vacaciones, ¿verdad? Sí, claro, igual que el que duda, aclaración, aquí estamos nosotros para apoyarlos. Súper, ya ven, tienen buena actitud los muchachos. Entonces, bueno, aquí es justo donde va a ser su check-in y también cualquier cosa que necesiten, se acercan con ellos para que la pasen súper bien. Y ya por acá está, les digo, me fui de adentro hacia afuera. Vamos a mostrarles ya para que vean el tamaño del hotel, porque lo que les decía, si quieren un hotel chiquito donde no caminen, la pasen bien, esta puede ser buena opción. Miren, justo por acá salimos. Ya nos venimos hasta acá afuera. Lo que les digo, está súper rápido de caminar, lo caminé. En cinco minutitos yo ya había recorrido el hotel, aquí está, miren nada más, las palmas. Ahí está el hotel, súper rápido de recorrer. Hoy lo hicimos de adentro hacia afuera, hoy ya voy para adentro. Pero les quería comentar, cuando llegamos, nos recibió esta muchachita, mira, Jennifer, que está muy atenta a toda la gente. Jennifer nos recibió y estábamos checando dónde nos estacionamos y dijo, hey, momento, yo ahorita me encargo, yo te acomodo. Y nos encontró un área, así que, pues, hasta ahorita, la gente que nos ha atendido súper bien. Jennifer, muchas gracias, muchas gracias. Así que cuando vengan, se acercan con ella. Ah, también acá el jovenazo, miren, por allá. Ese jovenazo fue el que nos ayudó a llevar las maletas a la habitación. Todos se han portado muy bien. Hoy hay mucho movimiento, Jennifer. Es de salidas, ¿verdad? De salidas y llegadas. Ah, las dos. Con razón, ahorita siento mucha gente. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando un poquito más. Gracias, Jennifer. Bye. Me encuentro justo aquí en el restaurante principal. Este es donde sirven desayuno, comida y cena. Ahorita acaba de terminar el desayuno y quería mostrarles cómo lo están montando porque más adelante, pues, ya que esté toda la gente, pues, se va a llenar y se va a ver distinto, ¿no? Pero para que se den una idea, de hecho, miren, ahí está la gente. Ah, la gente que es muy trabajadora y ya están limpiando. Por acá nuestros amigos meseros están preparando todas las mesas. Miren, así es como las dejan. Ya listas para, pues, para la comida. Así ya se están preparando para la comida. Ese ventilador está, se avienta bastante aire. Pero justo en esta palapa está el restaurante principal. Lo que les decía, allá está la alberca principal, la familiar. Y de este lado está el bar y la alberca solo para adultos. Y allá de fondo, pues, la playita. Así que todo supera la mano y, pues, este es el restaurante. Al ratito que sea la comida ya les doy un recorrido para que vean que se van a encontrar en la hora de la comida. Por lo pronto, pues, quería que lo vieran así como esta, sin gente. Estamos llegando al bar que se llama Uraquena. Uraquena está justo aquí al pegadito al restaurante. Y está justo en la playa y también en las albercas. Es el bar que más, que más fluencia de gente tiene. ¿Sí o no, Ignacio? Sí, caballero, bienvenidos. ¿Ves? Muchas gracias. Entonces, para que se acerquen con ellos, las bebidas, hablemos de bebidas. Manejan todas, manejan tequila, brandy, ron, vodka, whisky, pero son bebidas nacionales, selección de la casa. O sea, quiere decir que no son bebidas tan, tan reconocidas, pero, este, tienen de todas. Los que preguntan por el tema de la cerveza. Bueno, pues, la cerveza es cerveza corona. ¿Sale? Y, algo importante, negra modelo. Ah, negra modelo y modelo especial. ¿Ya ven? El buen Ignacio ya nos dijo que es lo que más consume, yo creo, una cerveza. Sí, cerveceros. Oigan, entonces, bueno, ya se acercan con los muchachos. Y, algo importante, este, son dos bebidas por persona, también para que lo contemplen. Y esto también lo hacen un poquito por el tema del desperdicio. O sea, puedes performarte las veces que tú quieras, pero sí son dos bebidas por persona. Así que, vienes por tus dos cervecitas, luego vienes por otras dos, y así sucesivamente. ¿Sí o no, Ignacio? Y dice Ignacio también que se reporten con las propinas cuando vengan a, ¿verdad? No importa, 20, 30, 40, 50, todo, ¿verdad? Hasta 10, mira, acá el buen Irving. Ellos están siempre atentos. De hecho, Irving está también del lado acá de restaurante. Así, cuando lo vean, los va a atender súper bien, pero, repórtense. Digo, exacto. Miren, algo importante, ellos lo hacen con todo gusto, pero, también, la propina ayuda muchísimo y los ponen felices, ¿verdad? Irving, mucho gusto. Bueno, pues ya saben, entonces está aquí el barecito. Ahorita vamos a aprovechar para pedirnos unas, pues una cervecita, porque ya me estoy, este, deshidratando. Oigan, les quería mostrar este cuadro muy padre que acaban de hacer aquí en el hotel Las Palmas, que es de Marcela Lepe. Miren, ahí está la firma de ella. Su papá es un artista muy famoso que, de hecho, hace este tipo de pinturas. Manuel Lepe, que ya falleció, pero su hija continuó con este legado. Y ahí está el loguito de Las Palmas. Muy padre. Y es básicamente toda la representación de Puerto Vallarta. Muy padre, miren. Ahí está el hotel. Ahí está el hotel, vamos a poner que es el hotel Las Palmas. Ahí está, de hecho, La Palma, miren. Está, este, la familia como juega en la playa, las casas. Está el templo muy representativo, este, de Nuestra Señora de Guadalupe. Miren, los arcos. Y este mural se encuentra justo aquí en el lobby. Para que tengan referencia, ella también es la que pintó las letras de Puerto Vallarta cuando vas entrando. También las letras que están en el malecón, ella es la artista. Entonces, pues se los quería mostrar porque, pues aquí en Las Palmas también apoyan el tema del arte. Bueno, para los que preguntan sobre si tiene elevador, pues sí, ahorita se los voy a mostrar. Pero también les quería mostrar estos puentecitos muy característicos del hotel. Yo estoy en el cuarto piso. Miren, ahí hay más puentes. Y el elevador está justo por acá. Entonces, este hotel sí cuenta con elevador, aunque son cuatro pisos. Los que cuentan sí que los puedes subir caminando, pero si no quieres, estás cansado como yo. Bueno, sí cuenta con el elevador. Entonces, sin problema. Ah, miren, llegó súper rápido. Sin problema, puedes utilizar el elevador. Amigos, vamos a hacer el recorrido de nuestra habitación aquí en el Hotel Las Palmas by the Sea. Nos tocó la habitación 409, que es una habitación con vista al mar. Ahorita se las voy a mostrar. Funciona con estas tarjetas de proximidad. La colocamos aquí y listo. Podemos entrar. Por allá ya están Ayeli y Bastian. Ahorita les voy a... Los vamos a saludar. Están allá en el balcón. Vamos, es más, directamente hacia donde están ellos ahorita. Miren, ahí están. Ahorita los saludamos. Están disfrutando un poquito de la vista al mar. En esta ocasión nos tocó esta, esta habitación con dos camas matrimoniales. Ahí están. Aquí es donde vamos a descansar. Esta es la habitación. Tenemos un tocador. Tenemos este regalo. Ah, este regalo nuestro lo trajimos. Y nuestros termitos. Trajimos nuestros termos porque lo recomendamos muchísimo. De hecho, tenemos, por si necesitan termos, miren nada más. Qué chulada. Qué bonito logo, ¿eh? Ahí están. Y esto nos funciona súper bien para cualquier hotel que vamos. Los termos no están. Esta, esos no están incluidos aquí en el hotel, pero nosotros siempre los cargamos. Tenemos nuestro tocador. Aquí está el espejo para estarnos mirando. Aquí, de hecho, está esta sillita también porque de repente nosotros tenemos que trabajar. Igual aquí nos colocamos para trabajar. Un ratito más lo vamos a hacer. Por acá tenemos la televisión. Ahí está. Estas maletitas que son las que traemos. Tenemos este closet. Pero aquí podemos colocar, pues, algunas cosas. Por ejemplo, aquí tengo yo algunos tripies. Esta es la caja de seguridad que es muy importante que aquí guarden las cosas de valor para que no tengamos algún accidente con nuestras cosas. Tenemos aquí estos lugares también para dejar como, en este caso, yo dejé por acá esta maleta. Mira nomás, ¿eh? Qué chulada, qué chulada. Y tenemos el baño. Por acá está el baño. De este lado está el sanitario. Por aquí está la regadera. Ahí está la regadera. Nos ponen el jaboncito. Mira el jaboncito. El shampoo. Ahí está la regadera. En esta ocasión nos dejaron las tres toallitas. Por acá tenemos botellita de agua, un vasito para tomar y el espejo. Ahí está. Este es, esta básicamente es la habitación. Nos falta lo más padre. Vamos a mostrárselas. De este lado vamos a avanzar por acá. Nos tocó esta vista al mar. Por acá está, por acá está el buen Bastian. ¿Cómo estás, Bastian? Hola. Hola. Ah, él siempre carga con sus animalitos, Bastian. Nayeli. Hola. ¿Disfrutando de la vista al mar? Gracias. Disfrutando de esta vida. Mira nada más, ¿eh? Ahí está. De hecho, por ahí está la alberca principal. Y de aquel lado, detrás de la palapa, que este es el restaurante, el buffet del principal, está la alberca solo para adultos. Parte de las habitaciones, miren. Lo que les comento, no es un hotel tan grande. Entonces, si no quieres caminar mucho, es una muy buena opción. ¿Qué te parece? Esta es la habitación. Esta es la vista. Esta es la vista al mar. Están las otras estándar. Pero esta creo que vale la pena. No es tanta la diferencia. La gente que me pregunta en cuanto a los precios, pueden variar un montón. Porque las tarifas ahora son dinámicas, pero para que se den una idea, por ejemplo, esta que da la vista al mar, puede variar mucho, pero puede ser entre unos 1,500, 2,200, quizás más, quizás menos, pero para que se den una idea. Nosotros tenemos las promociones, pero son dinámicas. Entonces, tendríamos que consultar la fecha en la que ustedes van a viajar. Te dejo nuestro contacto en la descripción, en el cual escríbeme y con todo gusto te podemos apoyar para pasar de tarifa de este u otros hoteles con todo gusto. ¿Qué te pareció? Esta es la habitación vista al mar, aquí en el Hotel Las Palmas, Puerto Vallarta. Seguimos disfrutando y conociendo más de este hotel. Oigan, pues estamos llegando. ¿A dónde, Nayeli? ¿A dónde estamos llegando? A nuestra cena de especialidades. ¿No te encandilas? Sí, mucho. De hecho, siento que estoy bien blanca. De por sí, oigan, por acá vienen nuestras amigas, Alicia y Rose. Y luego por allá está Bastian, Bastian. Sí, hola. Hola, niño. Pues vamos a cenar hoy en el restaurante de especialidades que es el italiano. Ya pedimos los platos, ahorita se los vamos a ir mostrando. Recuerden que hay que hacer una previa reservación y está totalmente incluido en su plan de todo incluido. Así que yo creo que vale la pena. Creo que está desde las 11, ¿no? De 11 a 2. No recuerdo exactamente para reservar. Sí, ¿verdad? A una, mira. Rose, muy bien. Hizo la tarea, Rose. De 11 a 1, ¿correcto, Rose? Bien. De 11 a 1 pueden hacer la reservación. Está justo más o menos donde está Recepción, más o menos. Entre Recepción y La Palapa, así que ahí pueden hacer su reservación y venirse a cenar. Así que ahorita les mostramos nuestros platos. Oigan, muchachones, ya llegó el plato fuerte para todos. Miren nomás. Ahora tenemos, bueno, Bastian. Bastian, Bastian. Ey, niño. Dile hola. Hola, niños. ¿Qué estás comiendo? Ah, él está comiendo y viendo sus carís. Un pescadito. Pan. 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 La Yeli. Yo, este, mi platillo principal, mi platillo fuerte es un pescadito. Pescadito, que es el mismo, me copió, miren. No es cierto, yo pedí primero. Y aparte vamos a compartir estos que son unos ravioles que esos nunca hay falla. Y luego por allá, Rose, se va a comer un pollito. Miren, a Alicia se va a comer un, este, una pastita. ¿Pomodoro? Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues vamos entrándole, vamos entrándole a esto, miren, nada más. Bueno, yo voy a utilizar esta manita, luego batallo. Miren, nada más. Está cayendo la lluviecita. Por cierto, estamos aquí. Escucha, miren, no se alcanza a ver, pero allá está la playita. Bien, bien a gusto. Se escucha las olas, ¿verdad, chicas? Sí, muy relajante. Relajante. De comer y escuchar el mar, muy, muy bien. A provechito, Nayeli. Provechito. Provechito. Tiene buen sazón, ¿eh? Tiene buen sazón esto, miren. Tiene su purecito. Y el pescado, bien, ¿eh? ¿Qué tipo de pescado será? Porque tiene mucho, tiene mucho sabor, ¿eh? ¿No, Nayeli? Sí, sí está rico. La verdad es que no sé, no vi qué tipo de pescado era. No sé, pero está muy bueno. Sí está rico. Y los famosos ravioles. Todos me gustaron. A ver tú. ¿Cuál te vas? Todos están bien, ¿no? Miren, de hecho, por cierto, pueden, como Nayeli y yo, hoy queríamos ravioles, pero también queríamos pescado. Entonces, ¿qué hicimos? Compartimos los ravioles y queda quien se come su pescadito. Y se vale. Lo importante es este, que lo que pidas te lo comas para no desperdiciar. Pero sí pueden pedir las veces que quieran. Si quieren comer más, sin problema lo pueden hacer. Bueno, vamos a seguir comiendo porque falta el postre. ¿Vamos bien, muchachas? Bien. ¡Ándale! También acá las chicos, las chicuelas. Ahí está. Todos pedimos. Todos pedimos lo mismo. Todos pedimos lo mismo. Bueno, pues vamos a cerrar nuestra cenita con el postrecito. Con broche de oro. Es flanecito, ¿verdad? Plan napolita. Está muy dulce, está bueno. Está dulce, rico, ¿eh? ¿Les gustó? Sí, está rico. ¿Qué verdad? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Fíjense que me gustó porque las porciones no están tan grandes. O sea, están bien, ¿no? Sí. Pues este es el restaurante de especialidades en italiano. Recuerden que está incluido en su planto incluido, así que hay que reservar. Y también recuerden que las propinas están incluidas, pero hay que reportarse con las propinas porque nos atendieron súper, súper bien. Seguimos comiendo y disfrutando. Amigos, estamos llegando al restaurante. Es el aire del mar y ahorita es la hora de la comida. Pero me vine, hoy me adelanté porque siempre llego hasta el final. Y hoy, miren, está. Apenas lo van a abrir, apenas. Son exactamente, faltan cinco minutos. De una a cuatro es el buffet de la comida. Voy a hacerles un recorrido de lo que se van a encontrar en la comida para que se vengan preparaditos. Miren, de este lado vamos a encontrar, pues, ensaladas, ensaladitas. Ahí está una, acá hay pepinitos, lechuga, un poquito de pasta. Por acá tenemos fruta, fruta y también algo de verduras. Aquí hay naranja, jícama, este es como piña. Este es como melón amarillo, jitomate, chícharo, celote. Y luego aquí tenemos también algo de salsitas y aderezos para las ensaladas. Y luego por acá vamos a tener un poquito de proteínas. Mira, tenemos un poquito de arroz, pasta, puré, calabaza. Ah, la tinga, tinguita, se ve buena esta. Tenemos picadillo de res, tenemos chuletas. Tenemos también algo de pescado. Ahí están las agüitas para que tú te sirvas. O igual se lo puedes pedir a los meseros que amablemente te lo pueden llevar a la mesa. Tenemos caldo de res, miren, caldito de res, ahí está. Y luego por acá tenemos crema de zanahoria. Una cremita estaría muy bien, ¿eh? Luego por acá tenemos las tortillitas, nuggets, frijolitos, algo de hot dog. Ándale, los postrecitos. Miren, tenemos arroz, pastel. Estos no sé cómo se llaman. Tenemos gelatina. Oigan, la verdad, mi respeto es para todos ustedes porque se ponen unas frieguizas. Por eso les digo que se reporten lo que sea, lo que sea, ¿verdad? 10 pesos, 20, 30, lo que sea. Pero sí se ponen unas friegas. Miren, él nos atendió, de hecho, en la mañana muy amablemente. Y ya está en la tarde y luego en la noche y aquí nos descansan. No manches, no, bueno, pues. Bueno, gracias por eso, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, voy a terminar de hacerles el recorrido. Por aquel lado está la barra. Ellos son, de hecho, los que les llevan las bebidas. Y luego de este lado, no sé qué van a poner. ¿Saben qué van a poner de este lado? Ah, los paninis, es cierto. Está cerrado. Recuerden que todavía no abren, pero ponen paninis. Aquí está el jamón, el queso americano o el parmesano. Un poquito de atún, ensaladas. Y luego ya te lo pones, te lo complementas con crema, mayonesa, mostaza, cápsula. Los chilitos, jitomate, cebolla, chiles, salsita. Porque también de este lado, ahorita, todavía no, pero hoy va a haber pues taquitos. Miren, taquitos de carnitas. Entonces, bueno, esto es lo que te vas a encontrar en el buffet de la comida, que es de 1 a 4 de la tarde, para que se vengan pues con muchas ganas de comer mucho. Y si no, recuerden que está el snack entre el desayuno, la comida y la comida en cena, que al ratito vamos a ir para allá, donde van a encontrar todo su saludable, como pizzas, hamburguesas, nachos, papas, ahí lo van a encontrar. Listo, ahí está el buffet para la comida. Muy bien, muchachos, estoy llegando justo al Kids Club. Ahorita me acerqué porque resulta, miren, este pedí que me lo pusieran para enseñarles, pero ahorita están en actividades de la alberca, entonces, me vine porque ahorita que no hay niños puedo grabarlo para que lo puedan ver, porque no siempre se puede para grabar a los niños, no se debe grabar a los niños. Pero miren, el horario del Kids Club es de 10 a 12.45 y de 2 a 4.45. Esta es la entrada para la gente grande, pero los chiquititos como yo, miren la diferencia, eh. Esta es la puerta para los grandes y este para acá. Y bueno, pues yo como estoy pequeñito, me va a tocar por acá, miren. Ah, ñiñe, está padre. Ay, yo estoy medio grande. Oye, pero está padre. El buen Jonathan fue el que nos hizo favor de abrirnos ahorita. El buen Jonathan nos hizo favor de abrirnos porque están en actividades de la alberca, pero yo le pedí si nos podía abrir para mostrarles el Kids Club porque está padre, me gusta. Sí, sí, bueno, ya vieron los horarios. Aquí es para niños de entre 5 y 12 años. Son bienvenidos aquí a entrar al Kids Club. Tenemos videojuegos, hay un área de piscina, alberca para niños, un chapoteadero, hay jardín, arenero y pues tenemos manualidades, un concurso. Súper. Y algo que se me hace chido, Jonathan, es que como las cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la puertita esta, o sea, sí les hacen sentir a los niños especiales porque es un área para ellos. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, obviamente, y ahorita a veces pasamos acá al jardín un poco y ya verán un poquito. Porque también sé que los baños también son chiquitos para los niños. Sí, sí, de hecho. Miren, de hecho los equipales, vean nomás, sus sillitas, guioncitos chiquitos, miren, para que vean. Me voy a agachar el tamaño. Está todo adaptado para ellos, igual que los equipales. Entonces está padrísimo esa porque ellos se sienten especiales los niños. Entonces, si quieren un hotel que tenga actividades para los chiquitos, esta puede ser buena opción. Pero vamos a recorrerlo porque no hay niños y el Jonathan ya nos dio permiso de pasarnos. Miren, ahí están para las pantallas para que tengan actividades. Aquí un poquito de manualidades, aquí las preparan. De hecho, me decía Jonathan que regularmente lo tienen acomodado distinto, pero ahorita porque están los niños allá, pues están haciendo otras cosas por acá, pero está regularmente un gas, un gusanito también aquí por el piso. Y, ah, mira el futbolito, también tienen su futbolito para los chiquitos. A Tiago y ahora también a Bastian, mis dos niños, les encanta el Kids Club. De hecho, hoy en este viaje no nos acompañó Tiago, pero la ocasión pasada, si recuerdan, aquí se la pasó un buen rato el buen Tiago, le encanta. Y el chiquito tiene dos años y también ya se levanta y quiscus, quiscus. Miren, voy a pasar para acá donde tienen ellos esta área de la alberca, un puente y los bañitos para que los conozcan. Donde estábamos. Y aquí pegadito, pegadito, pegadito está, pues, el chapoteadero que está, pues, súper bien para los niños. Y tenemos este puentecito y por allá está un arenero. Miren, voy a caminar un poquito. ¿Qué tal, eh? Con sus resbaladillas. Lo importante es que está el equipo de animación haciendo actividades con los chiquitos. Entonces, tendríamos que checar el programa de actividades para saber qué van a hacer. Y lo que les platicaba, miren, de este lado están los bañitos. Miren, este es el baño para los grandes. Y vean el tamaño, sí se ve la diferencia. Este es para los chiquitos. ¿Eh? O sea, sí está como pensado el Kids Club para los chiquitos. Mira, ¿qué ole? ¿Qué oles? Sí está pensado esta área para los chiquitos. Súper bien. Ya sabemos que a veces los niños determinan las vacaciones, mi estimado. Entonces, ¿alguna recomendación? Este, bueno, pues, cuando vengan, traigan a sus hijos, traigan a los pequeñines. Aquí se van a divertir porque también hay actividades también en la alberca. Vente para acá, para que no nos queme el... Ahí está, mira. Que, este, tenemos actividades también en la alberca. Para los pequeños del Kids Club los llevan. Hay un día pirata, de hecho. Ah, ok. ¿Cuándo es el día pirata? El martes. Los martes. Uy, no nos va a tocar. Pero, este, me tocó la ocasión pasada que tuvimos video, grabar la actividad. Estuvo padre, ¿eh? Súper, súper padre. Sí, que ya con el día pirata ahí, búsqueda del tesoro con los chicos del miniclub. La maestra del miniclub se los lleva a buscar pistas en varios lugares y en compañía de los piratas. Súper, bueno. Pues, entonces, arriman aquí con nuestros amigos de animación. Ellos tienen las actividades para los chiquitos, para los más grandes. Ah, una pregunta. Por ejemplo, en el caso de mi niño de dos años, ¿puede estar aquí en compañía de papás o no? ¿Cómo funciona ahí? Sí, de hecho, menores de cinco y si los niños quieren entrar, sí, pueden pasar, pero sí, tiene que entrar su padre para acompañarlo, cuidado. Ah, súper, ya está. Entonces, acercan con ellos y ellos les dicen todo lo que tienen que hacer. Recuerden que hay actividades en playa, en alberca, actividades para los grandes, tienen deportes no motorizados incluidos, balones. Acérquense con ellos porque ellos tienen todo el tiempo actividades constantes. Bueno, ahora sí, mi estimado, muchas gracias. Seguimos conociendo más de Las Palmas. Oigan, nos venimos ahora para el snack. Justo este que también funciona como el restaurante de especialidades. Y luego por acá están nuestros amigos sirviendo las bebidas, miren nada más, con pura alegría, ¿eh? Ahí está, a ver, ¿cómo se llama el comerazo? El Pablo. ¿Homerito? Pero dice Pablo ahí. No, pero aquí dice el programa. Ah, sí es cierto. Sí es cierto, sí es cierto. Oigan, lo bueno es que trae buena actitud porque la chama está pesada. Oigan, entonces, aquí van a encontrar, ¿qué van a encontrar en el snack? A ver, platícame, dime. Ándale. Miren, dice aquí que van a encontrar el amor de su vida. Soltero, sin compromisos. Oigan, tenemos entonces hamburguesas, todo lo nutritivo, ¿no? Nutritivo. No engorda uno con eso, ¿verdad? No, ni las hamburguesas gordas. Ni hamburguesas, hot dogs, ¿qué más? Engordamos los hombres. Pero ¿qué hay? Hamburguesas, hot dogs, nuggets, papas. Pero ahorita se los muestro mejor. ¿Ya se vieron por qué? Por unas papitas. ¿Qué quieres, Bastián? ¿Vas a querer unas papitas, hijo? Una hamburguesa y unas papitas. Muy bien, pues pídeme una, ¿no? Claro, hamburguesa. Pídeme una hamburguesita, por favor, en lo que les doy. Miren, aquí está nuestra chef, estrella de lujo. Está bien concentrada. Hola, hola, hola. Está concentrada ella con las hamburguesas. Ella es la que les prepara los hot dogs y las hamburguesas y las papas. Así que, este, para cuando vengan, le digan, hola, aunque no volteé. Hola. Ahí está, ya volteó. Ahora sí, ya ven. Está concentrada. Oigan, voy a pasar para acá también. Aquí, miren, ahí está. Ya va la primera, miren, con sus papitas. A ver, vamos a ver. Ahí vienen, ahí vienen. Ah, ahí está la primerita. Ah, Nayeli, muy bien. Muy bien, ahí está, miren, la hamburguesita. También se van a encontrar por este lado, este, puntas de cerdo, puntas de res, un poquito de pan, los nuggets, algo de salchicha, por acá el quesito amarillo, por si le quieres poner a los nachos o a las papas. Y de este lado, pues, vamos a encontrar cebolla, jitomate, aderezo, obviamente, pues, el jitomate y la cebolla para los hot dogs. Ahí está. Bueno, pues, este es el snack aquí en Las Palmas. Oigan, pues, ha llegado el momento de alberquita. Ya estamos listos. Vamos a iniciar por este lado porque en este momento está solita, que es la alberca de adultos. Y como este es solo para adultos y ahorita, en este momento, está solito este jacuzzi, pues, nos vamos a meter aquí. Sugerencia, vénganse con un termito para que se metan. Si está algo durito el sol, pónganse en bloqueador. Pero vamos a disfrutar de las albercas. Primero, esta, que es solo adultos. Y ahorita nos vamos a la familiar con Bastian y con Nayeli. Pues, vámonos ahora a la alberca. Pues, ha llegado el momento de volar nuestro drone para hacer las tomas de la playita, que se ve a gusto, se ve bastante a gusto. Y obviamente, pues, de el hotel. Así que, pues, vamos a volar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te invito a que lo hagas porque eso me ayuda muchísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!